Ucrania lanzó misiles estadounidenses sobre territorio ruso y Rusia respondió de la manera más intensa posible, según lo que se está relatando en los diferentes medios internacionales. El actual conflicto entre Ucrania y Rusia ha alcanzado niveles de intensidad sin precedentes y los acontecimientos recientes indican una escalada significativa entre estas dos naciones y Occidente. Una serie de ataques coordinados y devastadores de fuerzas ucranianas en territorio ruso que están siendo apoyados por ayuda militar occidental, en este momento han cambiado la dinámica del conflicto el 4 de junio de 2024. Las fuerzas ucranianas lanzaron misiles estadounidenses y Mars hacia territorio ruso, lo que marcó la primera vez que se utiliza armamento tan avanzado en el conflicto. ¿De qué manera está respondiendo la Federación? Rusia respondió intensificando su ataque, que provocó más de 17 bajas de soldados ucranianos en un lapso de 24 horas lo que refleja una situación terrible para Ucrania que enfrenta una intensa presión de las fuerzas rusas en múltiples frentes. La estrategia ofensiva rusa parece sistemática e implacable y apunta a incapacitar a las fuerzas ucranianas en todos los frentes. Los informes indican que además del costo humano, las defensas ucranianas se están desmoronando con la pérdida de múltiples activos militares. Esto incluye la destrucción de bombas guiadas, misiles antibuque y un número significativo de drones, lo que debilita aún más las capacidades defensivas de Ucrania y escuchen porque este el último reporte que entrega el Ministerio de Defensa de Rusia, comunicó que las fuerzas armadas del país destruyeron almacenes con armas y equipos militares de los combatientes. La aviación operativo táctica, vehículos aéreos no tripulados, tropas de misiles y artillería de los grupos de tropas de las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, eliminaron almacenes con armas y equipos militares de la agrupación operativo estratégica de las fuerzas armadas de Ucrania. Hortitsa y a combatientes de la legión extranjera alcanzaron el lugar de almacenamiento de lanchas no tripuladas, así como concentraciones de efectivos y equipos militares enemigos en 118 zonas. El ministro de la entidad Kastrense agregó que las fuerzas de defensa antiaérea rusas derribaron en las últimas 24 horas 55 drones ucranianos entre otros armamentos. Las fuerzas de defensa antiaérea destruyeron 55 drones de las fuerzas armadas de Ucrania durante las últimas 24 horas. Además, fueron derribados 10 proyectiles de lanzacohetes múltiples y Mars de fabricación estadounidense y Olja, dos bombas aéreas Yada Sandmer de fabricación francesa, así como dos de fabricación estadounidense Patriot. Conasenkov añadió que las fuerzas armadas de Ucrania perdieron hasta 290 militares en la zona de responsabilidad de la agrupación norte. Fueron rechazados 7 contraataques de grupos de asalto de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportada, la 42 Brigada Mecanizada y la 101 Brigada de la Guardia del Estado Mayor Ucraniano. Las pérdidas enemigas ascienden a 290 soldados, dos tanques, dos vehículos blindados de transporte de tropas M13 de fabricación estadounidense, y tres vehículos en el curso de la guerra de contrabatería durante el día. Fueron alcanzados un OPS M777 de fabricación estadounidense, una unidad de artillería autopropulsada pancera UBIT 2000 de fabricación alemana, dos cañones 23, OPSES 31 lanzacohetes múltiple 21 gramos. Fueron rechazados 7 contraataques de grupos de asalto de la 82 Brigada de Asalto Aerotransportada, la 42 Brigada Mecanizada y la 101 Brigada de la Guardia del Estado Mayor Ucraniano. Las pérdidas enemigas ascendieron a 290 soldados, dos tanques, dos vehículos blindados de transporte de tropas M113 de fabricación estadounidense, y tres vehículos. En el curso de la guerra de contrabatería durante el día fueron alcanzados un OPS M777 de fabricación estadounidense, una unidad de artillería autopropulsada pancera UBIT 2000 de fabricación alemana, dos cañones 20, tres obuses 30 y un lanzacohetes múltiple 21 grados. Previamente el presidente Vladimir Putin aseguró que los combates en Ucrania culminarán luego que Occidente deje de suministrar sus armas a Kiev. Rusia podría desplegar armas de largo alcance en zonas donde las potencias occidentales podrían ser blanco de ataques. Así lo advirtió el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin durante una inusual conferencia de prensa con medios extranjeros en San Petersburgo. Putin respondió así a la autorización que hicieron Estados Unidos y varios países europeos para que Ucrania use bajo ciertas condiciones las armas que le entrega para atacar territorio ruso. Si alguien cree que es posible suministrar tales armas a una zona de guerra para atacar nuestro territorio y crear problemas para nosotros, ¿por qué no tendríamos el derecho de suministrar armas del mismo tipo a las regiones del mundo donde habrá ataques en instalaciones sensibles de esos países que hagan esto contra Rusia? Putin insistió en que su país no empezó la guerra contra Ucrania y culpó de ello a las manifestaciones pro-occidentales de 2014 que derrocaron al gobierno de Viktor Yanukovych. Posteriormente Rusia anexó la península de Crimea y desde entonces Ucrania combatía separatistas prorrusos en el este del país. Putin también ante los periodistas negó que su país esté planeando atacar a los miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte. No hay necesidad de buscar algo que no existe, de una agenda oculta. No hay necesidad de buscar ambiciones imperiales nuestras, no las hay. El presidente ruso manifestó su disposición a colaborar en la investigación sobre la muerte del video. Periodista de Ucrania el año pasado presuntamente por disparos de cohetes rusos, asimismo dijo que Rusia y Estados Unidos estaban en contacto permanente sobre un posible intercambio de prisioneros que liberaría al reportero estadounidense Iván Herskovich, detenido el año pasado acusado de espionaje al ser cuestionado sobre las elecciones en Estados Unidos Putin. Putin dijo que para Moscú no hay ninguna diferencia entre el actual mandatario Joe Biden y el republicano Donald Trump, que aspira a volver a Kazan tras ser declarado culpable la semana pasada de falsificación de registros contables. Es claro que acusar a Trump por cargos que se han desarrollado de eventos que sucedieron hace años sin evidencia clara. Es simplemente usar el sistema judicial en una Putin rechazó dar el número de bajas rusas en el campo de batalla en los más de dos años de conflicto limitándose a decir que las pérdidas de Ucrania son cinco veces superiores. Toda la escalada se produce tras la autorización de la OTAN a Ucrania para utilizar equipo militar occidental. En suelo ruso esta decisión tomada apenas un día antes de los ataques ha aumentado dramáticamente la intensidad del conflicto. Moscú considera esto una provocación que provoca ataques más agresivos y coordinados. En múltiples frentes, esta situación está poniendo a prueba la cohesión de la OTAN provocando divisiones dentro de la Alianza. Respecto a la escalada y sus consecuencias la participación de las potencias occidentales en particular Estados Unidos y Alemania, marca un importante punto de inflexión la decisión de levantar las restricciones al uso de armas suministradas por la OTAN para ataques dentro del territorio ruso. Subraya un cambio de política anteriormente había controles estrictos para evitar confrontaciones directas. El Reino Unido le ha otorgado su permiso a Ucrania para atacar objetivos en el interior del territorio ruso, según informó la oficina del líder del régimen de Kiev, Vladimir Zelensky. Así, comunicó este miércoles que Zelensky había mantenido una conversación telefónica con el primer ministro británico, Rish y Sunak, durante la cual ambos abordaron la continuación de su cooperación en materia de defensa. Las prioridades son reforzar la defensa aérea y las capacidades de largo alcance, precisó la oficina. El líder del régimen ucraniano destacó el permiso del Reino Unido para atacar objetivos militares en Rusia, como método para impedir los intentos rusos de ampliar la guerra y salvar vidas. Pero los ataques recientes ponen de relieve un nuevo nivel de apoyo a Ucrania un punto de inflexión. Significativo en el conflicto fue el uso de misiles y Mars fabricados en Estados Unidos, por parte de las fuerzas ucranianas para atacar los sistemas de defensa aérea rusos en la región de Belgorov. Esta medida marca el primer uso de misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, lo que señala una nueva fase en el conflicto los ataques y Mars tuvieron como objetivo sistemas avanzados de defensa aérea rusos, incluidos el S-300 y el S-400, capaces de interceptar misiles Bali y aviones a grandes distancias. El ataque a Belgorov es estratégicamente significativo ya que altera una de las infraestructuras militares críticas de Rusia. Esta región es esencial para los movimientos de tropas y rutas de suministro al frente oriental. Al comprometer estas defensas aéreas Ucrania abre la puerta a nuevas operaciones lo que podría alterar el curso del conflicto, el uso de Mars aprobado por Washington la semana pasada pone de relieve un cambio en el apoyo militar estadounidense a Ucrania. Esta medida junto con coordenadas precisas probablemente proporcionadas por la inteligencia occidental, subraya la profundidad de la participación occidental en el conflicto. Las imágenes de vehículos militares en llamas y el humo que se eleva desde Belgorov han provocado preocupación mundial señalando una posible escalada que podría llevar a las principales potencias. A una confrontación directa por su parte Joe Biden dice que no da marcha atrás y que se enfocara en Ucrania. Estados Unidos ha invertido en nuestras alianzas y forjado otras nuevas, no simplemente por altruismo, sino también por nuestro propio interés, dijo el mandatario. La democracia es más fuerte que cualquier ejército del mundo, afirmó este jueves el presidente estadounidense Joe Biden en su discurso por el octogésimo aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía en 1944, en el que también hizo referencia al conflicto en Ucrania. Ese día también demostró la unidad inquebrantable de los aliados, junto con nosotros los estadounidenses, señaló Biden. Lo que hicieron los aliados hace 80 años supera con creces todo lo que podríamos haber hecho por nuestra cuenta, agregó. A continuación, Biden se refirió a la OTAN y dijo que, está más unida que nunca y aún más preparada para mantener la paz, disuadir la agresión y mantener la libertad en todo el mundo. Estados Unidos ha invertido en nuestras alianzas y forjado otras nuevas, no simplemente por altruismo, sino también por nuestro propio interés, dijo el mandatario. Asimismo, el líder estadounidense calificó el conflicto ucraniano de claro ejemplo de que, la lucha entre la dictadura y la libertad es interminable. No daremos marcha atrás, avisó. En este sentido, subrayó que una retirada de Occidente del conflicto es sencillamente impensable. En caso contrario, según Biden, los vecinos de Ucrania y toda Europa se verán amenazados. Al reflexionar sobre las implicaciones más amplias. El conflicto ha visto cambios significativos en las políticas de la OTAN. Inicialmente renuente a proporcionar armamento ofensivo la OTAN, ha aumentado progresivamente su apoyo culminando con la reciente aprobación de ataques en suelo ruso. Esta evolución de la política, subraya la naturaleza cada vez mayor del conflicto y los desafíos para equilibrar el apoyo a Ucrania y evitar la confrontación directa con Rusia-Rusia. En respuesta está experimentando cambios significativos dentro de su estructura militar. Se han reemplazado a los oficiales superiores y se ha nombrado un nuevo ministro de defensa, Andrei Beloushov, para abordar la corrupción y mejorar la logística. A pesar de las numerosas bajas, Rusia continúa reclutando nuevos soldados con promesas de altos salarios ampliando su ejército en un 15%. Desde que comenzó la invasión sin embargo la sostenibilidad de este enfoque sigue siendo incierto. Las estrategias de reclutamiento y los cambios internos dentro del ejército ruso, reflejan una adaptación a un conflicto prolongado. Al reemplazar a figuras clave e intentar racionalizar las operaciones, Rusia pretende sostener sus esfuerzos militares a pesar de las presiones externas sin embargo la moral interna y la eficacia de estos cambios aún no se han logrado plenamente. El costo humano de este conflicto es inmenso. Los informes indican que tanto los soldados ucranianos como los rusos, junto con los civiles inocentes están sufriendo enormemente el reclutamiento forzoso de jóvenes ucranianos y el uso de prisioneros. Para reforzar las filas militares, ponen de relieve las medidas desesperadas que se están tomando el creciente número de víctimas y el impacto devastador en las comunidades, subrayan la urgente necesidad de una resolución. Altos funcionarios ucranianos expresan su frustración por las promesas incumplidas de los aliados occidentales. En particular Estados Unidos, el complejo panorama geopolítico moldeado por acuerdos históricos como el Memorando de Budapest de 1994, ahora parece un recuerdo lejano en medio de la violencia actual, el discurso público en torno al conflicto se centra cada vez más en la necesidad de paz. Las encuestas en las redes sociales y los foros públicos revelan una opinión dividida sobre sí. Ucrania debería continuar su lucha o buscar un acuerdo negociado. Muchos creen que las negociaciones directas con Rusia sin la participación occidental podrían ser la única manera de evitar un mayor derramamiento de sangre. Las cadenas de suministro se interrumpen las sanciones contra Rusia. Han tenido como objetivo debilitar su base económica, pero también han tenido consecuencias no deseadas para otros países Europa que depende en gran medida de la energía rusa se enfrenta a una crisis energética lo que está provocando un cambio hacia fuentes alternativas y mayores medidas de conservación de energía. Los costos de reconstrucción para Ucrania una vez que termine el conflicto serán enormes la ayuda y las inversiones internacionales serán cruciales pero los términos y condiciones de este apoyo probablemente serán un tema polémico la carga potencial de la deuda y la necesidad de esfuerzos integrales de reconstrucción y moldear el futuro económico de Ucrania. De otro lado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha llevado a cabo este jueves a las 1 y 46 hora local un lanzamiento de prueba de un misil balístico intercontinental Minuteman 3 sin ojiva de combate desde la base militar de Vandenberg en el estado de California. Los lanzamientos de prueba de misiles balísticos intercontinentales demuestran que la flota estadounidense de misiles balísticos intercontinentales está preparada y es fiable y eficaz para ejercer su dominio en una era de competencia estratégica comunicaron desde la base. Se trata del segundo lanzamiento de prueba del misil Minuteman 3 realizado esta semana desde Vandenberg. El primer ensayo se produjo el martes. Previamente, el coronel Chris Cruise, comandante del 377º grupo de pruebas y evaluación, aseguró que, los lanzamientos se programaron con antelación y no tienen nada que ver con los acontecimientos mundiales.